Y le cumple PRI por haber vendido esa posición, bien por ella, pero mal por el desprestigio en ese sentido. ¿Es como en el caso de Uribe que se hizo Adrián Juan? Pues en el caso del PRD, pues ahí sería cuestión de preguntar a los propios perreristas, porque a lo mejor dentro del día mañana o pasado mañana nos dan otras sorpresas también. Está por parte de los perreristas o algún candidato o candidata. Por lo pronto, todos los candidatos del partido en el Estado y la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Ejecutiva Municipal encarcelada por los compañeros en el Estado, totalmente acuerpando la candidatura de Moreno Vélez.